Muy buenas tardes a todos, hoy tendremos a una invitada muy especial, hoy tendremos a la capitana del Málaga femenino, que ya la tenemos por aquí, tenemos a Ruz Acedo. Muy buenas tardes Ruz, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes Rocío. Muy bien, la verdad que muy contenta de estar aquí con todos vosotros y con ganas de que llegue el jueves. Y bueno Ruz, esta temporada habéis empezado como un tiro, lleváis 9 victorias, 9 partidos, 32 goles a favor y tan solo 2 en contra, ¿podemos hablar de un inicio de curso perfecto? La verdad que nos están saliendo las cosas muy bien, desde primera hora estamos trabajando, esforzándonos, vamos muy bien todo el equipo en la misma dinámica y la verdad que estamos muy contentas y hay que seguir en esa dinámica, queremos que sea una temporada perfecta. Y para ello tenemos que ir partido a partido y en eso estamos. Y bueno, en esta Primera Nacional estáis cosechando muchas goleadas, ¿cree que se os queda pequeña esta categoría? Bueno, es cierto que muchas de las componentes del equipo venimos de Reto Iberdrola y esa experiencia y eso es que ya hemos disputado muchos partidos en una categoría más, creo que eso sí que se está viendo. Pero bueno, la Primera Nacional sigue siendo una gran categoría y estamos haciendo bien las cosas, así que las goleadas no significa que la liga sea menor, creo que el equipo está realizando un buen trabajo. Y bueno, el otro día ganaste ya el Olympia La Roza 3-1, pero sí que es verdad que os costó más por el tema de la salida del balón, que es uno de vuestros puntos fuertes. ¿Fue el partido más complicado para vosotros? Sí, sí, al final la Roza, su equipo se hacía fuerte en casa. Era muy intensa, estaba muy encima y nos costó al principio leer bien lo que debíamos de hacer. Y lo que nos costó entender la situación del partido, pero tenemos algo este año que es la confianza y la tranquilidad en el equipo y sabíamos que íbamos a sacar el partido. Y por suerte las cosas salieron bien y bueno, el partido anterior nos ha servido como también de cuando un equipo está en un campo pequeño y está muy presionando arriba, saber leer también las situaciones del partido y saber adaptarnos. Y bueno, contenta porque el equipo reaccionó bien y sacamos los tres puntos. Y bueno, hablando de este inicio de campaña, sí que es verdad que hubo muchas salidas en el equipo, muchas de ellas que fueron amigas tuyas y compañeras, como Arantxa, María, Nayara, Andrea Juárez, que llevaban muchos años. ¿Cómo viviste tú esas salidas? Bueno, al final son cosas del fútbol, ¿no? Bueno, por suerte y por desgracia, cada una debe seguir su camino y yo, son mis amigas, pero en el mundo del fútbol, como acabo de decir, cada una debe tomar su camino y todo lo que sea mejorar para cada una de ellas y crecer, yo voy a estar ahí apoyándoles y muy contenta por ellas, aunque no sea en el Málaga. ¿Y tú, ante esa salida, el descenso, en algún momento, te llevó alguna oferta y pensaste en salir o siempre tuviste claro en quedarte en el Málaga? Bueno, siempre tienes oferta, pero tienes que, cuando... Veníamos de un año complicado del descenso, pero tienes que plantearte muchas cosas porque una ciudad como Málaga, un club como el Málaga, aunque sea en otra categoría, es muy importante que no podíamos dejar de lado al club, teníamos que, si algún día nos vamos, dejar al Málaga donde se merece y teníamos que rejuntarnos y estar en las malas. O, así lo entendí yo, pero cada una tiene que tomar su propio camino. Y bueno, tú estabas hablando del tema de la mentalidad, y es que estuvimos hace un tiempecito a tu entrenadora, Ayala, y nos comentó que veníais con una dinámica así más negativa. ¿Para ti fue el tema que más costó trabajar? Sí, bueno, el primer partido ante el Salamanca, que era lo más reciente, sí que vi un poco de fantasmas del año pasado porque al final el fútbol es un estado mental, además de físico, y sí que nos costó en el momento que el Salamanca nos metió el primer gol, sí que vi un poco un amago, como, uy, ¿qué está pasando? Pero supimos reaccionar muy bien y a partir de ahí fue ese punto de inflexión que al equipo le dio un vuelco y empezamos a confiar en nosotras, y como ya te digo, el domingo íbamos uno a uno, pero ya teníamos la confianza y la tranquilidad de que el equipo iba a sacar el partido adelante, y eso es muy positivo. Y bueno, las incorporaciones, que este año ha habido bastante, ¿cómo ha sido ese proceso de empezar a conocer o de ese inicio, ese arranque? La verdad es que todas se han adaptado muy bien, tanto el cuerpo técnico como todas las nuevas incorporaciones, y para mí son todas muy positivas porque en el equipo da igual a quién metas, que lo van a hacer bien. Es un equipo muy completo, un equipo que está muy unido, y creo que se nota en el verde que vamos todas a una, y esa es una de las claves de nuestro equipo, que da igual a quién pongas, que lo van a hacer bien. ¿Y a ti personalmente te sorprendió que finalmente Javi Ramos no fuese el entrenador del primer equipo? Bueno, al final ha sido un verano complicado, ahí no me puedo meter porque son temas del club, como bien entenderás, pero sí que creo que está haciendo una gran labor en el filial, y que es un gran entrenador, tanto él como Marina, y le deseo toda la suerte del mundo, y estamos apoyándole a muerte, porque desde a Javi, a Estrella y a toda la cantera, porque al final el Málaga femenino se nutre de eso, de cantera y de jugadoras malagueñas que luego lleguen al primer equipo, para que el Málaga así poco a poco vuelva a estar en la máxima categoría que es donde tiene que estar. Y bueno, tú con apenas 20 años que tienes, eres de las veteranas, has vivido la mejor época del Málaga en primera división, también los momentos más difíciles, y además has pasado por una lesión de gravedad. Ha sido esto complicado para ti, pero ahora estás recuperando esa confianza y esa motivación. Sí, como bien has dicho, he vivido lo peor y lo mejor. Y bueno, me sirvió mucho la lesión para madurar y darme cuenta de que tengo que valorar mucho el fútbol, que tengo que disfrutar el momento al máximo y me hizo madurar mucho como futbolista y como persona. Y creo que eso fue muy positivo. Y ahora tengo la oportunidad de empezar este año desde el principio, desde pretemporada. Y la verdad que estoy muy contenta de ir sumando sensaciones, cogiendo confianza, seguridad y la verdad que muy bien. Y no podía faltar hoy hablar del partido del jueves, que para quien no lo sepa jugáis en la Rosaleda, a las 5 frente al Fragosa Femenino en Copa de la Reina. Tú que llevas muchos años en el club, además eres la capitana. ¿Cómo estás viviendo estos días previos al partido? Cuando nos confirmaron la noticia, no te puedes imaginar esa mariposilla en el estómago que te entra por el cuerpo. Para nosotras es un sueño. Llevo 8 años en el club y siempre he querido jugar en la Rosaleda, en el templo, con el equipo de mi vida y para mí es un sueño hecho realidad. Estamos todas muy ilusionadas, con ganas de que llegue el jueves y de disfrutarlo, de disfrutarlo al máximo. Y desde aquí quiero agradecer a todos los componentes del club que nos han dado la oportunidad, porque para nosotras es un sueño hecho realidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Twitter pusisteis tú y Farfán, entre otras, alguna cosilla así mencionando a Monálogo Gaspar, con el emoticono del estadio. ¿Habéis hablado anteriormente algo sobre este tema? Sí, porque cuando fuimos a cena en la foto oficial, estaban él y José María. Y como que le dejé caer este año a Rosaleda, ¿no? Y me dijo, si ganáis 5 seguidos, ya lo hablaremos. Y por suerte estamos en una buena dinámica, el equipo está haciendo bien las cosas. Y aprovechamos la oportunidad y fuimos a por Manolo. Y la verdad que Manolo es un hombre de palabras y ha hecho todo lo posible para que así sea. Y muy agradecida estamos. Y bueno, en vuestros partidos, por ejemplo, el otro día estuvo José María Muñoz, estuvo Ben Bari, Navarretita siempre. ¿Crees que este año estáis siendo más apoyadas por el club respecto a otras temporadas? Sí, al final de eso se trata, ¿no? De que todos seamos una gran familia, de estar todos muy unidos y apoyados. Y creo que lo están demostrando. Siempre sentimos sus apoyos. Siempre están para lo que necesitamos. Y para nosotras es un plus y estamos muy agradecidas. Y bueno, como ya imagino que va a empezar la semana, habría empezado a preparar el partido de Copa con Ayala. ¿Cómo lo vais a preparar teniendo en cuenta las dimensiones del campo, el cambio de césped y además teniendo un rival como el Zaragoza que es de Red River Drona? Bueno, al final sí que el Zaragoza es un gran rival. El cambio de superficie, ahora jugamos en natural. Vamos a poder entrenar el miércoles en natural para ver un poco la toma de contacto, el cambio del bote y al final cambian muchas cosas. Y bueno, al final da igual todos los factores porque la ilusión y las ganas pueden con todo. Entonces, ¿os vais pasando de ronda? Yo confío, va a ser un partido muy complicado. Tenemos que hacer las cosas muy bien, pero yo confío mucho en mi equipo y ojalá pasemos de ronda. Y bueno, ¿de la afición qué esperáis este jueves? Pues ojalá se llene la rosaleda y si no es así que vengan el máximo número de malaguitos y malagueños a apoyarnos porque para nosotras va a ser un día histórico. Y bueno, nosotras vamos a estar ahí con la ilusión y las ganas y quien quiera venir, bienvenido sea. Y bueno, ya dejamos la parte seria y es que nosotros en nuestro programa, en Esportiria Radio, tenemos dos preguntas en las que puedes entrar en una lista negra de deportistas malagueños, ¿no? Y bueno, la primera de ellas es, ¿tú el pescado frito te lo tomas con o sin limón? Bueno, depende, ¿no? Pero con limón y sin limón. Así que, pero digo con limón. Para Kiko hubiese entrado en la lista negra. Yo te digo que yo soy de tu equipo, pero bueno. Y bueno, la otra pregunta es, ¿Gaspachuelo o campero? Campero. Entonces coincides con Ayala, ¿eh? Ahí ganas puntos con tu entrenador. Y bueno, ya antes de despedirte, ¿quieres mandarle un mensaje a la afición para que se anime a venir este juego a las 5 a ver vuestro partido en la Rosareda? Desde aquí aprovecho para todos los malaguistas y malagueños que estáis todos apoyando al Málaga. El jueves a las 5 tenemos un partido muy importante y os esperamos. No podéis fallarnos. Pues bueno, Rú, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y yo personalmente os deseo mucha suerte en este partido del jueves y en todo lo que queda de temporada. Muchas gracias a Sporty Day y a ti por siempre venir a cada partido, por apoyarnos y estar siempre para nosotras. Un abrazo muy grande. Nos vemos jueves. Gracias. Gracias.